Seguimos informando, la policía detuvo a un sujeto acusado de asaltar y golpear a una joven universitaria y a una vecina que pretendió defenderla. El hecho ocurrió en las calles Treza y Domingo Sabio, al suroeste de Guayaquil. La joven caminaba rumbo a su lugar de trabajo alrededor de las 7 de la mañana. De pronto fue sorprendida de forma violenta. Me vio que yo guardaba mi teléfono celular en mi bolsa y entonces se acercó, me empujó con sus manos, me aluñó, me pegó, me defendí, pero me fue lastimando también la aluñé. La hizo caer, la tumbó y en el piso la ciudadana menciona que recibió insultos por parte del sujeto y se le sustrajo de su cartera su teléfono celular. El sospechoso es conocido en el barrio como Chiflito. Una moradora del sector quiso defender a la joven, pero la reacción del presunto antisocial fue atacar también a la buena vecina. La señora le ha estado queriendo ayudar a la víctima. En ese momento también tratan de forcejear y también en el hecho del suceso le tumban a la señora. Para fortuna de las agredidas, un patrullero policial rondaba el sector. De inmediato les informaron de lo sucedido y se generó la persecución del acusado. Y nosotros inmediatamente localizamos al individuo que cometió el ilícito. Unas cuatro o cinco cuadras y se nos alejó y logramos interceptar al individuo. Y nosotros ya le detuvimos con la evidencia que es el celular. Es robo agravado y tiene una pena de hasta, en caso de así sostenerlo a la judicatura, de cinco a siete años. Tipificado en el artículo 189 del primer inciso. En el barrio de la Trece y Domingo Sabio, los habitantes aseguran que no es el primer caso, que son constantes a cualquier hora del día. Los bolsos le quitan, entonces ya se los sabe de asegurar ahí. Ya no respeto, ya sin miedo. Como de mañana, al mediodía, de tarde, de noche. El comandante de policías en la zona ocho aseguró que se busca reforzar la seguridad en los sectores más peligrosos de Guayaquil. Para ello, esta ciudad ya cuenta con nuevos elementos. La presencia de nuevos 112 subtenientes que van a engrosar los UPCs. No son policías normales, son comandantes. Van a ser oficiales comandantes de subcircuito. Ya están aquí, están desde el día jueves trabajando. Una persona joven como yo, que trabaja, sale adelante estudiando, trabajando con esfuerzo, lo hace. Y no pueden ellos, que son hombres tras eso, tienen más fuerza todavía que una mujer. Informó José Morales.